El extraño narrador Mis compañeros de piso y yo encontramos una llave en nuestro cajón de trastos Por fin hemos descubierto que abre Me pregunto cómo sería mi vida ahora si no hubiera dejado que mi curiosidad se apoderara de mí Sin terapias, sin facturas médicas, sin pesadillas Sin mirar constantemente por encima del hombro Agonizando ante la idea de que hoy podría ser mi último día Así que, si desaparezco, al menos puedo dejar mi historia atrás Ok, sé que puedo hacerlo ¿Tienes un cajón de trastos en tu casa? ¿Verdad? Normalmente está en tu cocina y contiene todos los objetos diversos que has ido recopilando a lo largo de los años Nuestro cajón contenía un par de tijeras sin filo Dos fundas para latas de un buffet de abogados especializado en conducción en estado de ebriedad Un destornillador roto y un... Una llave antigua de latón de origen desconocido Por su tamaño, la llave parecía que abría un joyero Pero no estaba seguro Básicamente, acumulaba polvo en la esquina trasera del cajón La miraba cada vez que necesitaba agarrar las tijeras y me preguntaba de dónde había salido Mi amigo Sam y yo nos mudamos a la casa poco después de terminar la escuela de posgrado Era una casa antigua, pero tenía mucho espacio y estaba a poca distancia del centro Donde Sam y yo trabajábamos Teníamos otro compañero de habitación, llamado Rocky Que era un poco mayor que nosotros Pero eso no nos importaba En ese momento, yo trabajaba en la oficina del alcalde Mientras que Sam trabajaba en finanzas Rocky era cocinero en uno de los restaurantes más elegantes de la ciudad Todos trabajábamos muchas horas Así que, naturalmente, pasábamos mucho tiempo juntos Rocky tenía el ritual de cocinarnos la cena cuando regresaba de un turno largo en el trabajo Generalmente borracho Y nos hicimos amigos rápidamente Era todo un personaje Estaba cubierto de tatuajes y llevaba el pelo recogido con un pañuelo rojo Recuerdo que podía arreglar cualquier cosa Y era nuestro manitas de facto Porque nuestro fantasma de casero Era demasiado vago para hacer reparaciones Supuse que la llave pertenecía a Rocky Después de todo, le gustaba coleccionar cosas Y la casa estaba llena de adornos y chucherías Que había ido recogiendo a lo largo de los años Mi favorito era un póster de tamaño natural de Jackie Brown en nuestra sala de estar Un día le pregunté por la llave después de un par de cervezas Pero él no tenía idea de dónde había salido La llave había estado en ese cajón desde que se mudó hace unos 10 años Rocky supuso que era la llave de su antiguo compañero de piso Y la dejó en su lugar ya que los dos no se llevaban bien Así que ese fue el final Nos acomodamos un poco más en nuestras vidas Hasta que una tormenta casi arrancó el techo Naturalmente, nuestro casero desapareció Así que Rocky tuvo que arreglar las goteras del ático Nunca olvidaré ese día Rocky bajó corriendo las escaleras Empapado y cubierto de tierra Con la linterna todavía encendida Chicos, creo que encontré algo Dijo mientras sonreía Entre sus manos Sostenía una caja de seguridad La caja era de metal Tal vez de hierro Y estaba casi totalmente oxidada Los tres la miramos en silencio Preguntándonos si debíamos usar la llave A la mierda, ¿por qué no? Dijo Sam Sacando la llave del cajón Encajó a la perfección Y la cerradura erosionada Cayó al suelo con un ruido sordo Rocky levantó con cuidado la tapa Y encendió su linterna frontal ¿Qué carajo? Susurró Dentro encontramos un viejo cuaderno De composición lleno de páginas Por páginas de símbolos extraños Una brújula de estilo militar Un mapa de Texas Y una Polaroid descolorida De una mujer joven con cabello rubio Sonriendo en lo que parecía ser Una fiesta de cumpleaños En el reverso de la Polaroid Figuraban las coordenadas 30.565882 Menos 85.569881 Vaya Dijo Sam mientras miraba su teléfono Parece que estas coordenadas están en el bosque nacional San Houston No muy lejos Wow, deberíamos ir chicos Dijo Rocky Ustedes dos siempre han hablado de llevarme de campamento Así que veamos si es cierto Sam y yo nos quedamos atónitos al descubrir que Rocky Un hombre con muchos talentos y aventuras Nunca había ido de campamento A menudo Bromeábamos con él por eso Ya que Sam y yo nos conocimos en los Scouts Cuando éramos niños Y estábamos acostumbrados a estar al aire libre Ahora parecía un momento tan bueno como cualquier otro ¿Quién sabe cuántas personas han vivido en esta casa? Reflexionó Rocky Tal vez encontremos algo que valga la pena conservar Sueño con ese día a menudo Estoy atado a una silla y veo a los tres hurgar en la caja Y les suplico sin gritar a Rocky que la tire Puedo sentir que mis gritos se convierten en risas Con una voz que no reconozco Días después partimos Escuchando a John Denver Y Willie Nelson Mientras Sam jugueteaba con su nuevo dispositivo de navegación por satélite Los tres aparcamos el coche en el campamento base Y nos preparamos para la caminata de 5 kilómetros hacia lo desconocido Siguiendo los senderos Antes de que el dispositivo de navegación por satélite Sonara incesantemente para que nos desviáramos del camino habitual Esquivamos ramas rotas y yedra venenosa Antes de atravesar un arco de madera que conducía a otro claro de bosque Tu destino está a 500 metros al norte Dijo el navegador por satélite con un zumbido Por fin Murmuró Rocky Habría sido un scout terrible, Rocky Bromeó Sam Rocky estaba a punto de replicar Pero algo le hizo detenerse en seco Frente a nosotros Había un camino entre dos hileras de árboles De sus ramas colgaban trapos Camisetas rotas y toallas sucias Algunas parecían recién atadas Mientras que otras estaban completamente podridas Nunca había visto nada parecido Su destino está a 250 pies Volvió a zumbar el GPS mientras avanzábamos Contemplando todos los árboles Al final del camino Había un pozo de piedra en descomposición cubierto de musgo Ha llegado a su destino Ha llegado a su destino Ha llegado a su destino El navegador nos gritó antes de quedarse en silencio Dios mío Me pregunto hasta dónde bajará este pozo Preguntó Sam Tomé una piedra y lo arrojé al pozo Y casi de inmediato me recibió un golpe sordo Parece que alguien lo taponó hace mucho tiempo Dijo Sam Antes de que Sam pudiera terminar su siguiente frase Rocky ya se había sumergido en el pozo ¿Qué carajos hace Rocky? Le dijimos los dos mientras desaparecía en la oscuridad sin hacer ruido Siguieron un par de segundos de silencio Antes de que viéramos un destello de la linterna frontal de Rocky Chicos, agarren la cuerda He encontrado algo Sacamos a Rocky del pozo y lo maldecimos Mientras él se sacudía la tierra Puso los ojos en blanco Y sacó algo de la parte de atrás de sus pantalones Era una vieja caja de madera que parecía un pequeño ataúd Alguien había grabado en la parte superior Los mismos símbolos extraños que había en el cuaderno de notas Habían clavado el ataúd con clavos de forma rudimentaria Y varios clavos oxidados sobresalían de la parte inferior ¿Da miedo esto? Comentó Sam Sé lo que estás pensando ¿Acaso somos idiotas? ¿Acaso no vimos las banderas rojas? ¿Sobre que esto posiblemente era una mala idea? Tal vez sí Pero en aquel entonces no creía en lo desconocido Y solo aceptaba lo que sabía con certeza Ahora solo puedo estar seguro de mi inevitable desaparición Rocky abrió el ataúd con su palanca Inmediatamente se astilló y una masa marrón cayó al suelo Parecía una muñeca primitiva hecha de arcilla dura de color marrón Con agujeros en lugar de ojos y una mueca agonizante en el rostro Varios mechones de pelo rubio descolorido sobresalían de la cabeza de la muñeca Fue entonces cuando sentí que algo, algo raro estaba pasando Sentí una sensación inexplicable de que alguien nos estaba observando Miré a mi alrededor pero no vi nada En cambio noté que las cigarras habían dejado de zumbar Todo estaba en un silencio sepulcral Salvo por un extraño chasquido Chicos, creo que deberíamos devolver eso Se los dije Bueno muchachos Dijo Rocky Recuérdeme que nunca más vuelva a bajar al ático Luego lanzó la muñeca al cielo Ni crees que eso va a estar en nuestra sala Sansa rió Bueno, al menos encontramos algo Vamos, salgamos de aquí y montemos un campamento Abandonamos el claro y nos instalamos en los lugares designados Rocky nos deleitó con historias de su juventud Mientras bebíamos licor junto a la fugata con una mujer llamada Bonnie A quien conocimos en los senderos y que estaba acampando con su perro Me lo pasé genial Pero cuando me fui a dormir No pude evitar la sensación de que no estábamos solos A la mañana siguiente nos despertamos con resaca y volvimos a casa en coche Satisfechos con nuestra aventura Creo que le he gustado esa pelirroja Debería darle mi número Murmuró Rocky mientras intentaba no vomitar Las cosas pronto volvieron a la normalidad hasta que un día recibimos una carta por correo Vaya Dijo Sam Parece que nuestro casero ha muerto Creo que nunca lo conocí muy bien Sí, estaba en coma o algo así cuando me mudé a este lugar Dijo Rocky mientras rebuscaba en su mochila Oigan, ¿alguien ha visto mi pañuelo? Espera, ¿estaba en coma cuando te mudaste ahí? Pregunté Sí, algo así Definitivamente estaba postrado en cama Es por eso que enviamos nuestros cheques de alquiler a correo Ah, con razón Siempre me lo había preguntado Empezó Sam Espera, aquí dice que murió al caerse ¿Cómo puede alguien que está en coma morir por una caída? ¿Por qué nos iban a decir cómo murió? Ah, joder Creo que dejé mi pañuelo en el campamento ¿Cómo se supone que voy a ir a trabajar? Sí, creo que yo también dejé mi sombrero ahí Dijo Sam Tengo que dejar de mezclar licores Rocky levantó la mano en señal de frustración y se fue a trabajar Fue la última vez que lo vimos con vida No conozco los detalles exactos Pero la historia es que Rocky metió la mano en una olla con agua hirviendo y casi se la quema Otro cocinero nos contó que Rocky no dijo ni una palabra hasta que alguien finalmente se dio cuenta de lo que había hecho Hicieron falta cuatro hombres para sacarle la mano de la olla y solo entonces Rocky gritó Corrimos al hospital, pero Rocky ya había muerto cuando llegamos Los médicos dijeron que lo habían estabilizado y que lo estaban preparando para la cirugía antes de que se desmayara Avisamos a su familia y asistimos a su pequeño funeral en Long Island Sam y yo volvimos a la casa y decidimos rescindir el contrato de alquiler Contratamos una empresa de mudanzas para que enviaran las cosas de Rocky a su ciudad natal E hicimos planes para mudarnos a un nuevo lugar Fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse más extrañas No recibimos ningún correo que administraba la casa Pero definitivamente alguien había estado en la casa mientras estábamos afuera Alguien se movió sutilmente y toda la casa parecía más limpia Lo atribuimos a los inspectores que preparaban la casa para las visitas Pero nos pareció extraño que alguien estuviera husmeando mientras estábamos afuera Noté que faltaban mis anteojos para leer La casa también estaba caliente todo el tiempo Era verano en Texas Por lo que se volvió casi insoportable estar en la casa sin el aire acondicionado encendido El termostato siempre se mantenía bajo Así que pensamos que era un problema con el sistema de calefacción Ventilación y aire acondicionado todo junto Sabíamos que nunca se iban a hacer nuevas reparaciones Así que decidimos afrontarlo hasta que nuestro nuevo lugar estuviera listo Dos semanas no fueron un problema Pero pronto nos preguntamos si eso era posible Sam se despertó una mañana dolorido y cubierto de moretones Mientras que yo sentía como si alguien me hubiera arrancado un pelo de la cabeza Todas las noches empecé a sentir lo mismo Intentaba dormir Pero no podía quitarme la sensación de que alguien estaba en nuestra casa Husmeando Aunque las noches eran de un silencio sepulcral Sam finalmente se dio por vencido y me dijo que iba a pasar el resto de la semana en casa de su novia Yo podía ir a dormir en el sofá Le dije a Sam que siguiera adelante y que me encontraría con él la noche siguiente Porque necesitaba preparar una maleta Adiós muchacho Dijo Sam mientras salía y cerró la puerta detrás de él La siguiente vez que lo vi Fue en un ataúd de funeral Un accidente de coche Sam se dirigía a la casa de su novia Ali Cuando su coche se desvió hacia un poste de teléfono a más de 90 millas por hora Murió en el impacto Casi todos los huesos de su cuerpo estaban rotos Consolé a Ali Que se sentía responsable Leyó el informe de la autopsia Y se dio cuenta de que Si bien ambos brazos estaban casi destrozados El brazo izquierdo de Sam parecía verse roto antes del choque a juzgar por el impacto No pudo superarlo y preguntó si Sam se había lesionado a principios de esa semana No pude darle ninguna respuesta Estaba cubierto de moretones Pero me habría dado cuenta si se había roto el brazo Después de lamentar la pérdida de mis dos amigos Finalmente me fui de casa Y me mudé a un apartamento al otro lado de la ciudad Cayendo en un patrón de mecanismos de afrontamiento poco saludables Un día recibí un paquete por correo El paquete no tenía remitente Lo abrí con cuidado y me horrorizé al descubrir que era la misma caja del ático con la llave original Pegada con cinta adhesiva en el frente Se me revolvió el estómago al abrir la caja Estaba lleno de fotos Polaroid La primera Polaroid nos muestra a los tres rodeando el pozo en el bosque Rocky está de espaldas a la cámara Pero puedo ver que sostiene el pequeño ataúd que encontramos La segunda Polaroid muestra a Rocky en su saco de dormir junto al campamento sin su pañuelo rojo Las siguientes tres Polaroid mostraban muñecos similares a los que encontramos Excepto que estos no representaban claramente a nosotros Uno llevaba el pañuelo de Rocky Otro lucía la gorra de los chicagos de Sam Que parecía encogida Y la última, que parecía ser la mía Tenía el pelo negro azabache y parecía hecha de un material diferente Las tres muñecas fueron fotografiadas en el ático Tres Polaroids más mostraron lo que les pasó a las muñecas Alguien prendió en fuego la muñeca de Rocky Y otra retorció la de Sam hasta desmoronarla Fotografiaron a mi muñeca en un lugar diferente Descansando sobre una roca en el bosque Con un gran cuervo negro arrastrándose en el fondo Envié el paquete a la policía Que me dijo que de inmediato se comunicaría conmigo Porque todavía estaban investigando la muerte de Rocky Eso fue hace tres meses El detective asignado ahora envía todas mis llamadas al buzón de voz He estado en terapia desde que la oficina del alcalde Me exigió que me fuera o perdería mi trabajo Últimamente he sido una distracción en el trabajo Y probablemente tenga que ver con mi apariencia Mi piel se ha ido cayendo poco a poco Todo empezó una semana después de recibir el paquete Noté pequeñas llagas en las piernas y los pies Y acudí inmediatamente al médico Que no solo no supo identificar las causas de las llagas Sino que negó que existieran Rechacé la derivación a un psiquiatra Y fui a buscar una segunda opinión Pero todos me dijeron lo mismo Mientras tanto, las llagas se hicieron más grandes Hasta que la carne literalmente goteaba de mis brazos y piernas Recibí más fotografías Polaroid de mi muñeco Tomado en el mismo lugar, pero en diferentes momentos Parecía estar descomponiéndose lentamente Comenzando por las piernas Y luego avanzando lentamente hacia la cara En cada foto, más cuervos apiñaban alrededor de la muñeca La terapia no ha servido de nada Mi psiquiatra me diagnosticó el síndrome del cadáver andante Que tiene su origen en el trastorno de estrés postraumático El tratamiento no mejora Y me preocupa que mi médico me interne en una institución Con suerte, me iré antes de eso Y entonces lo verán Todos lo verán Así que estoy aquí Pegado a mi pantalla Mientras siento que mi globo ocular izquierdo rosa mi mejilla Escribiendo mi historia con nada más que huesos Y escupiendo la vilis coagulada en mi garganta Para advertirle a todos Lo más aterrador que pueden encontrar No es un acosador en el bosque Una noche sin luna O un monstruo debajo de su cama Lo más aterrador que puedes encontrarte Es una llave en el cajón de basura En el apartamento que estás rentando No 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 Gracias por ver el video